Música ¡Muchera! ¡Vive! ¡Palestina! ¡Vive! ¡Cuba! ¡Vive! ¡Bolivia! ¡Vive! ¡Arabón! ¡Vive! ¡Cataluña! ¡Vive! ¡Euskal Herria! ¡Vive! ¡Arabón! 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 Ez dugula etxiko. Kaleetan, lantegietan, ikastetxeetan, antolatu eta herrian buru jabeta eta duintasun osoa, lortu arte aurrera jarraituko dugula. Mendeetan zehar Imperio Espainiararen mente egonarren, aske izan arte, pinko segiko dugula. Estatu Imperialista. Espanyar Estatu Imperialista. Ture condena, herrion garaipena. Gora Unai, Gabi, Arit, Labit, Eta Hualde. Gora Borroca Internacionalista. Gora Eskapena. Gora Arriak.